Hola amigos, hoy estaremos considerando el evento más increíble y transformador de la vida, la segunda venida de Jesucristo. Esto es la culminación de todas las esperanzas de los creyentes a lo largo de los milenios. Al describir ese glorioso evento, el profeta Isaías escribió, y se dirá en aquel día, He aquí, este es nuestro Dios, hemos esperado en Él y nos salvará. Este es el Señor, hemos esperado en Él, nos alegraremos y nos regocijaremos en su salvación. En el Salmo 50, versículo 3, leemos, Nuestro Dios vendrá y no guardará silencio. Un fuego devorará delante de Él, y a su alrededor habrá una gran tempestad. Mientras estaba en la tierra, Jesús les dijo a sus discípulos, voy a preparar un lugar para ustedes, y si voy y preparo un lugar para ustedes, vendré de nuevo y los recibiré conmigo, para que donde yo esté, ustedes también estén. Repite esta promesa con urgencia en Apocalipsis 22, diciendo en el versículo 7, Miren, vengo pronto. Bendito es aquel que guarda las palabras de la profecía de este libro. Versículo 12, Y miren, vengo pronto, y mi recompensa está conmigo, para dar a cada uno según su obra. Y luego, en el versículo 20, ciertamente, vengo pronto. Y sin embargo, ¿qué tan rápido es rápido? Desde nuestro punto de vista humano, especialmente en el mundo de Instagram de hoy en día, cualquier cosa que no sea instantánea es lenta. Los adventistas han estado predicando la segunda venida de Cristo durante 180 años, lo cual puede parecer una eternidad para algunos. Desalentados, algunos han perdido su sentido de urgencia en la segunda venida de Cristo, lo cual debería impregnar cada aspecto de la vida adventista del séptimo día. Sin embargo, esto no debería sorprendernos. Leemos en 2 Pedro 3, 3, 7. En los últimos días vendrán burladores, que seguirán sus propias pasiones y dirán, ¿dónde está la promesa de su venida? Porque desde que los padres murieron, todo sigue igual desde el principio de la creación. Ahora, Pedro señala que estos burladores olvidan voluntariamente que Dios creó los cielos y la tierra, y que hubo un diluvio mundial. Luego advierte que un día todo será destruido por el fuego. El pasaje continúa, dando instrucciones importantes y aliento a aquellos que creen. Amados, no olviden esto. Para el Señor, un día es como mil años y mil años como un día. El Señor no tarda en cumplir su promesa, según entienden algunos la tardanza. Más bien, Él tiene paciencia con ustedes, porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. Ves, el pasaje nos insta, ya que la tierra y todas las cosas en ella serán destruidas, a considerar qué tipo de personas debemos ser, en conducta santa y piedad, esperando y apresurando la venida del Día de Dios. Por lo tanto, amados, esperando estas cosas, esfuércense por ser encontrados por Él, en paz, sin mancha y sin culpa. ¿Qué llamado tenemos, manteniéndonos cerca del Señor y permitiéndole que nos guíe mientras avanzamos ansiosamente hacia su venida? El Libro de Hebreos nos anima. No deseches tu confianza. La cual tiene gran recompensa. Porque tienes necesidad de perseverancia, para que cuando hayas hecho la voluntad de Dios, obtengas la promesa. Porque aún un poco, y el que ha de venir vendrá, y no tardará. Mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros, no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Amigos, la Palabra de Dios nos está hablando hoy. No dejen que nadie les quite la esperanza en la pronta venida de Jesucristo. Él viene pronto. Nuestra creencia fundamental número 25 de los Adventistas del séptimo día establece. La segunda venida de Cristo es la esperanza bendita de la Iglesia, el gran clímax del Evangelio. La venida del Salvador será literal, personal, visible y mundial. Cuando Él regrese, los justos muertos resucitarán, y junto con los justos vivos, serán glorificados y llevados al cielo. Pero los injustos morirán. El cumplimiento casi completo de la mayoría de las líneas de profecía, junto con la condición actual del mundo, indica que la venida de Cristo está cerca. El tiempo de ese evento no ha sido revelado, y por lo tanto, se nos exhorta a estar siempre preparados. Recientemente, aquí en la sede mundial de la Iglesia Adventista del séptimo día en Silver Spring, Maryland, hemos perdido a dos líderes senior. El pastor Maurice Valentine, vicepresidente de la Conferencia General, y la SRA. Heather Dawn Small, directora de Ministerios de la Mujer para la Iglesia Mundial. Ambas muertes ocurrieron muy rápidamente, de repente incluso. Amigos, el tiempo es corto. Ninguno de nosotros tiene la promesa de mañana, o incluso del resto de hoy. Solo tenemos este momento, ahora mismo. ¿Estás listo para que Jesús venga? Ya sea que vivamos o descansemos en la tumba, pronto lo veremos. ¿Ves? Las actuales condiciones mundiales deteriorantes deberían despertarnos a la urgente necesidad de estar preparados y proclamar los mensajes de los tres ángeles del Apocalipsis 14, en anticipación al pronto regreso de Cristo. La inspiración nos dice, en estas últimas horas de prueba, cuando el destino de cada alma está a punto de decidirse para siempre, el Señor del cielo y la tierra, espera que su iglesia se levante a la acción como nunca antes. Aquellos que han sido liberados en Cristo a través del conocimiento de la preciosa verdad, son considerados por el Señor Jesús como sus elegidos, favorecidos por encima de todas las demás personas en la faz de la tierra. Y Él cuenta con ellos para mostrar las alabanzas de aquel que los llamó de las tinieblas a la maravillosa luz. Las bendiciones que se otorgan generosamente deben ser comunicadas a otros. Las buenas nuevas de la salvación deben llegar a todas las naciones, tribus, lenguas y pueblos. En las visiones de los profetas del pasado, el Señor de la gloria, se representaba como otorgando una luz especial a su iglesia, en los días de oscuridad e incredulidad, que preceden a su segunda venida. Como el sol de justicia, Él debía surgir sobre su iglesia, con sanidad en sus alas. Y de cada verdadero discípulo debía emanar una influencia de vida, valentía, ayuda y verdadera sanidad. Queridos hermanos y hermanas, estamos viviendo en el mismo fin de los tiempos. Vivamos con un sentido de urgencia que permita al Espíritu Santo trabajar a través de cada uno de nosotros para compartir la necesidad de caer a los pies de la cruz, estando preparados para la segunda venida a través de la gracia de Jesucristo. Les invito a orar conmigo en este momento. Padre celestial, gracias por este maravilloso plan de implementar el pronto regreso de Jesús para llevarnos a estar con Él para siempre. Gracias por este plan de salvación que nos permite vivir cada día en conexión con Jesús, permitiendo que su justificadora y santificadora justicia obre en y a través de nosotros y para nosotros. Ahora, Señor, te pedimos tu bendición mientras nos preparamos para tu pronto regreso y te agradecemos por escucharnos en esta oración y por la maravillosa promesa de vida eterna contigo. Todo esto te lo pedimos en el nombre de nuestro poderoso Salvador y próximo Rey Jesucristo. Amén.